Hola como están y bienvenidos a Angler, mi nombre es John y hoy quiero compartir con ustedes una que otra cosa acerca de esta bella australiana que misteriosamente desapareció del mundo del espectáculo en el año 2015, quédate un momento y te cuento más, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte. Nació el 27 de julio de 1990 en Sydney Australia, mide 1 metro 65 centímetros, pese 57 kilogramos y sus medidas son 87-6192, su nombre es Indiana Evans y desde el año 2003 empezó a aparecer en multitud de series de televisión australianas de las que puedo destacar Snobbs en el papel de Abby que interpretó a lo largo de 26 episodios que fue la duración total de la primera y única temporada. Inmediatamente después firmó contrato para trabajar en la popular novela australiana En Casa y Lejos, en donde le dio vida a Matilda Hunter por un total de 200 episodios que se transmitieron entre los años 2004 y 2008. Un año más tarde protagonizó el corto Burden y la película para televisión Una hija modelo, al mismo tiempo que obtenía su papel más icónico en la tv serie H2O, donde interpretó a Bella una hermosa sirena a lo largo de 26 episodios y 3 temporadas. En el año 2010 protagonizó En el tatuador, un cortometraje con excelentes críticas, además protagonizó la película de ciencia ficción Tempestad Ártica, película que te dejará frío de lo mala que es. En el 2011 obtendría otro de sus papeles más reconocidos, interpretando a Tatum Novak en la serie dramática Crownies por un total de 22 episodios de la primera y única temporada de esta excelente serie de abogados. También protagonizó La Laguna Azul, el despertar, película que salió directo a televisión, en donde interpretó el papel de Emma Robinson, una bella náufraga en una isla paradisíaca. En el 2014 volvió a interpretar a Tatum Novak en Janet King, crossover de Crownies, en donde pudimos admirarla por solo 4 episodios de otra excelente serie dramática de abogados. Un año más tarde obtuvo un papel recurrente en la tv serie de ABC, Secretos y Mentiras, en el papel de Natalie Crawford, que interpretó durante 10 episodios. Ese mismo año tuvo apariciones especiales en las tv series Amos de Casa y en la excelente comedia terrorífica Ash vs Devil Leth. A partir de ese momento Indiana Evans desapareció por completo del ojo público, aunque actualmente puede seguirla en su cuenta de Instagram, en la que afortunadamente sigue activa. Muy bien, esto es todo por hoy, espero les haya gustado Indiana Evans, si llegaron hasta aquí ya saben, no duden en regalarme un like. Nos vemos en el próximo video, bye. Chau!